Más igual el timón, era una tebeza en el baño costa del viejo monomar Con su pinta brava de alegre y griseta, ánimo la sienta y de carne real Era la última puza del barrio latino, que subo a los puntos del meso y espiral Pero fue que un día llegó un argentino y a la francesita la hizo suspirar Madame, la cruz del sol fue como el cielo, que es un mal amigo Fue como el timón y su suerte, alocra gris, tu dolor me confunde, tu pena me nieve Madame, mi amor Han pasado diez años, que salpó de Francia, mademois de limón Hoy es solo madame, la que alza el mundo, que subió en la vitalidad Fue muy triste en el mar Ya no hay tanta puza del barrio latino, que alonja mi boca, lucita de ti Ya no hay nada de queda, ni aquel argentino, que el ritango imparte al sol de París Y esa razón que se major Jiméne veras en la altura de Brasil Y a su pic corruption, no hay tanta poza o cual indigenous Hey, espalda, no hayo tal vez la que el amor, que afecta al sol de París ¡Gracias!